Estos dos órganos, digamos, que estarían ahí de manera más o menos permanente y después lo que planteábamos, por ampliar también un poquito la capacidad de abordaje de la red, era la creación de tales, de grupos específicos que en un momento dado, bueno, pues se pudieran crear, tanto por intereses que puedan aparecer, pues no sé, igual las entidades que sean del sector igual más masculinizado, pues bueno, les interesa trabajar las masculinidades, no lo sé, por poner un ejemplo, y crear tales específicos o igual por necesidades que pueda haber más urgentes o, no sé, hay que hacer acciones para el 25N, bueno, pues a ver qué entidades en este momento estarían más dispuestas o posibles, y ahí sí que podrían entrar lo que nosotros llamamos stackholders, que bueno, que sean grupos de interés, que en un momento dado no pertenezcan a la red, pero que entendamos que por interés y por capacidad también igual de multiplicar alguna de las acciones o estrategias, pues bueno, que tuviera especial interés en que entraran.